Los péndulos eran de perlas anacaradas, mis labios jugueteaban como marionetas. El río pasaba cálido y suave ante nosotros y seguía soñando con los ojos que me miraban. No quise abrirlos otra vez para verte de nuevo, aquel beso sin fin me impedía respirar. No fue un segundo, fue eterna felicidad y luego reposé mi rostro sobre tu piel. Estábamos solos donde habíamos querido, estábamos felices y aferrados al momento. Estabamos enamorados como adolescente y solo se escuchaba el arroyo de la corriente. Y busqué el sonido del ritmo de tus lábidos y palpé el calor y el temblor de tus manos. Y sentí como se escuchaba tu respiración agitada por el quehacer de mis manos. Y abrí de nuevo los ojos para admirarte y fui yo quien te besó fuertemente. Pero antes de besarte admiré tu cara y sin dudarlo un momento volví a amarte. Estábamos solos donde habíamos querido, estábamos felices y aferrados al momento. Estábamos enamorados como dos adolescentes y solo se escuchaba el arroyo de la corriente. Estábamos solos donde habíamos querido, estábamos felices y aferrados al momento. Estábamos enamorados como dos adolescentes y solo se escuchaba el arroyo de la corriente de aquella corriente.